La 72 es una plaza donde está la estatua de Balleste O sea, que Balleste tiene una estatua en Colombia, bro ¿Cómo va a tener una estatua de Balleste en Colombia? ¿En serio? ¿Qué dice, bro? Como si fuera Falcao ¿Eh? Antes de empezar ¿Hoy qué día es? Miércoles 15 ¿Qué letra tiene? 15 En el medio Una C ¿La C de qué? De chollómetro ¡Sí! La C de chollómetro, amigas y amigos Hoy es día de chollómetro De nuestro patrocinador principal del canal Y de la sección de Freestyle en Twitch Ya sabéis que es la mejor página para comprar Y publicar las mejores ofertas y chollos De todas las tiendas, de todo el mercado De todo internet, de toda la historia, de todo el mundo mundial Aquí tenéis un montón de chollos Todos por categoría, desde electrónica hasta hogar Pasando por salud y belleza, por moda de accesorios Lo que queráis, de todas las tiendas Vais a ahorrar un montón de tiempo Y un montón de dinero No vais a tener que ir tienda por tienda Por ejemplo, tenemos Una recopilación de zapatillas para niñas y niños Que a Gacir le van bien también 99 céntimos Mira, por 99 céntimos Gacir se va a comprar una zapatilla a estar por casa 438 Cuanto más alta la temperatura Mejor es el chollo Cuidado que te quemas Pues ya sabéis, la gente Recopila sus chollos Y los publica en Choyómetro Y hay cada día Cientos de chollos nuevos Y chollos verificados O sea, son reales 100% Todos los chollos Y podéis entrar desde Choyómetro.com O desde la aplicación para el móvil Y si queréis ser chollometristas profesionales Os ponéis ahí unas alertas Con palabras clave para que os avise Por ejemplo Osos panda, me encanta Pues mira unas zapatillas Dos o panda Ah, una taza de osos panda Sí Ahí lo podéis hacer Y como siempre Vamos a ver tres chollos Que nos ha dejado Truman por aquí Y a comentarlos Porque cada vez nos pone chollos Más extraños Como por ejemplo Este banco para jardín de madera natural Ah, claro Para que me lo ponga en mi casa Y me haga un par de selfies Y decir que estoy en la DEM ¿No? He bajado al parque ¿No? Vale, vale Me parece bien Por 22 euros Puedo Es el starter pack De rapero real También tenemos pañales Pañales Dodot Talla de 4 a 7 Con 50% de descuento En la segunda unidad Esto es para cuando me toque chuty No en la próxima En la próxima temporada Pues chollos como estos Y muchísimos más Ya sabéis en chollometro.com En la aplicación para móvil Donde podéis personalizar los chollos Y donde cada día Vais a encontrar un montón de cosas nuevas Y que os van a ahorrar Un montón de tiempo Y un montón de pasta ¿Qué pasa con Balleste Contra filósofo? Filósofo Balleste Hay que verla, ¿no? ¿O qué? ¿O qué pasa? ¿Sí, no? Vamos con eso Vamos con filósofo Balleste, ¿no? Con otra coronación Vamos con la coronación Me hubiera molado decirle a que a filósofo también Que va vestido como para darle el trofeo a Messi, ¿eh, bro? Es que esa había que tirarla, bro Él es un robot Y quiere freestylear Hora de desprogramar Y ahora sí De una forma elegante Yo esta liga La había ganado antes Me robaron De una forma distante Me robaron con él Y con este También antes Me robaron con R De una forma elegante Te trae la liga aquí Pa' que seas interesante Tú crees que eres rapero Tú crees que eres distante Ellos me hicieron a mí Lo que tú le hiciste a constante ¿Cómo? Robar y robar ¿Qué me vas? Robar y robar Vas a tirar Brother, te puedes quejar La batalla es contigo Ya no me importa ganar ¡Ay! Solo partirte el culo La plena yo te aseguro ¿Cómo? Balleste Dice que es un duro Todo duro Se estrella contra el muro Última Y estoy rimando Yo hace años Debería de estar ganando Contra muchos Me siguieron toqueando Hasta el que me dice genio Me vive infravalorando ¡Ganio! Cállate que no sé Qué es lo que harás ahora Vamos todo arriba Hasta el que me dice genio Me está infravalorando Me parece un barrón Hola Me hiciste una referencia De Coca-Cola Peor a ti que te referencian Con la Coca-Cola ¡Oh! Tuviste oportunidad También tuviste que ir A escribirla a nivel internacional Empanqueate Fue bien Empanquea No te fue tan mal Pero es que nunca es tarde Pa' madurar Tranquilo Eso ya pasó Ahorita dice que me la escribo Mientras él se la escribió ¡Ajá! En Red Bull también ha sido un fracaso Un día antes de la nacional El bobo se dañó un brazo ¡Ajá! No ha podido Así que tu problema es contigo No conmigo Porque tú no has sido profesional Memo Tú pierdes Lloras Yo pierdo Entreno ¡Woo! Así que por ahora Váyase y por favor Usted a mí me colabora Cuando empezó Era el mejor Vaya que bolas Pura inflación Igual que el dólar Última Última Si hace rato lo partí Mano arriba que hoy Yo me llevo el MVP La Coca-Cola le enseña un jugo Cómo es que se clava un hit ¡Tiempo! Ni una sola de Coca-Cola le tiré ¡También viene a Filósofo! Hace cuatro Hace como dos años lo hiciste No te escuchas No te escuchas No te escuchas banda No te escuchas 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 Y es que llora cuando pierde Siempre lo tiene que hacer Hace dos jornadas Todo el mundo lo pudo ver Cuando al final Que perdió En la batalla con loquillo Saben que se puso a hacer Detrás de bambalina Se retiró Y lloró como un niño ¡Ay! ¡Ay, yo perdí mi hermano! Me encanta, tío Me encanta mirar a Filósofo, tío Míralo así Me encanta ver los gestos Que hace Filósofo, tío Pero yo te aclaro Que perder no es malo Pero no puedes venir A tapar el sol con una mano ¡Ay, yo soy lo que FMS Colombia estaba esperando! Se fue pa' Argentina Y lo devolvieron llorando ¡Ay! Obvio que sí, manín ¿Qué? ¿Entiendes? ¿Que fue culpa del jurado? ¿Le dices a la gente? ¿Eso es lo que estás diciendo? Por favor, manín Ya sé más inteligente ¿Cómo? Porque tú, Arvino, papá pagó el level Y en tu casa te ganó nuevamente ¡Oh! ¡What! Eso es verdad, maniga Yo soy quien te partí Te fractura el alma Por eso ahorita tú caminas No sabes qué hacer Con tu papá, tu maestro en las rimas Tu papá en las tarimas Que está compartiendo custodia con Argentina ¡Oh! Me tocó porque no puede Pero besa la verdad Este hijo de puta dice Que supuestamente a mí me gana Pero nunca le puede meter velocidad ¡No! ¡No! Él siempre es así En toda ciudad Siempre dice que perdió Hasta cuando no perdió Por favor, Filo, acepta la verdad Última Yo ya le gané Y me la tengo que ganar No solamente por mí Porque esto es aquí Donde se tiene que quedar En realidad Lo he mostrado Y es que se puede El trofeo que está allí No es para mí Es para ustedes ¡Bien! ¡Es para ustedes! Es el... Minuto... Bastante... Bien planteado, ¿eh? Por parte de Ballester Sin ningún highlight De eso de decir Vaya rimón Pero duro Quieren tirar Se la ponen en su casa La liga que iba a temperar Se define en Cali Y es verdad Ni a Lionel Messi Le arreglaron tanto el mundial ¡Ey! Tienes el trofeo Entre ceja y ceja ¡Ajá! ¡Claro que soy un llorón! Y eso lo sabe mi vieja ¡Pero sabes que me acompleja! ¡Ey! Tú no puedas llorar Porque el contrato no te deja ¡Woohoo! ¡Woohoo! Si habla mal de acier La próxima liga va a descender ¡Pumbo! ¡Oh, oh, oh! Porque si habla mal de acier La final es en Cali Comienzas a perder ¡Ay! ¡Woohoo! ¿Qué le pasa aquí a mi carnal? Tienes el apoyo del público Eso es normal Dijo que es mi papá A la hora de improvisar ¡Woohoo! Mi papá está fallecido Y tú vas a acabar igual ¡Ay, ay, ay! ¡Señor! ¡Muerto! ¡Fuck, muerto! Rapeando en este concierto ¡Ey! 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 ¿Qué le pasa al cabrón? ¡Ey! Abajo xenofobia Chino campeón ¡Última! Y el karma ya llegó ¡Y el karma ya llegó! ¡Ajá! Ya perdiste ¡Puta que sucedió! El Chang parece que vaya a participar En eso de nivel físico 100 De Netflix, ¿eh? Tu mente te está gritando ¡Qué panco! ¡Qué panco! ¡Booool! ¿Será que Cali grita ¡Batallón! 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 ¡Yeah! El día que tenía esa camisa También me tiraron más reciclado ¡Rapea! ¡Cállate y rapea! Que tú nada más hablas Cuando estás nervioso Yo no quiero rapear con gente asustada ¡Rapea! ¡Madre mía! ¡Rapea! ¡Ojito! ¡Ojito y oído! ¡Round Deluxe! ¡Puede ser! ¡Aquí se escuche como rapea! ¡Rapea! ¡Dale! ¡Dale con la muletilla! ¡Dale! ¡Rico! 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 ¡Qué rico, ¿verdad? ¡Rico! ¡Estamos en Cali! ¡Recuerda! ¡Rico! ¡Round Deluxe! ¡Sucursal del cielo! ¡Rico! ¡Rico! ¡Uno! ¡Sucursal del cielo! ¡Estamos en Cali! ¡Y ahora me están gritando a mí! ¡Porque es tan claro que con toda la gente ¡Ha sido un pirobo! ¡Y no lo recuerdas para el free! ¡Yo estoy siendo alabado en tu ciudad! ¡¿Qué te puedo decir?! Me siento Ronaldinho jugando contra el Real Madrid ¡Ay! El Real Madrid ¿Quién le va a creer eso acá? Si todos saben que él es del Junior Y yo soy tu papá ¡Oh! ¡Cuatro! ¡Cállese! El Junior de Barranquilla, ¿no? Y deje que Balleste fluya Pero típico Todos sabemos que todos los costeños Solo hacen bulla ¡Uy! Yo soy del Junior Y este tonto no recuerda ¡Qué barra tan maquia decir que es mi papá! Nadie me lo ha tirado Eso es un cero y a la izquierda Ah, vale El eslogan del Junior es Junior tu papá Vale, vale Gracias, Bayana Este tonto Se puede ir a la verga Me dicen el Diablo Rojo Porque le espanté su mierda ¡Ay! Ahí se las dejo Ahora es del Diablo Rojo Nunca Sigo siendo del Junior Hasta puede ser del Nacional Se está metiendo en mis patrones No está siendo profesional ¡Blocho! Barón Rojo y Frente Radical Son las dos barra Pravas de los dos equipos De la ciudad Que se mantienen peleando Dice Sebastián E10 Vale, 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 vale Vale Gracias por el contexto, bro Si es que si no lo entiendo Me gusta el fútbol Pero hasta ahí no llego Él es del Junior Es barrista Y se hace un criminal Yo me cría entre el Barón Rojo Y entre el Frente Radical ¡Uy! Y te criaste entre el Barón Rojo Y entre el Frente Radical Ahora ahí ya revienta eso 3, 2, 1 Él se crió entre el Barón Rojo Y el Frente Radical La Porquería Él viene del mío Y del barrio ¿Quién lo diría? Constante sigue entre el Rojo Y el Frente Radical Porquería Y tú vives en un conjunto Donde hay una bandera De Francia en la portería Porque cada quien labra su camino Y todo tiene un costo Todos deciden si van por el camino ancho O el angosto Papi, no me hable de Frente Radical Y se me venga a ser el monstruo Barranquilla tiene una estrella falsa Y yo creo que la conozco ¿Crees que la conozco? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, aquí va y este Fue cuando reventó, ¿no? Es que yo, claro El contexto lo tengo No tengo mucho contexto de esto Pero La estrella falsa fue porque En 2014 salió una noticia falsa De que el Junior salió campeón Y era fake Y la gente salió a festejar Hostia ¿Cómo puede ser eso? O sea, en 2014 salió una noticia falsa De que el Junior salió campeón Y era fake Y la gente salió a festejar Pero, bro Yo sí leo en el marca Que el Murcia gana la liga Yo sé si el Murcia gana la liga En verdad o no ¿Sabes? ¿Cómo puede ser eso, bro? Ay, tú crees que la conoces Y esa es la verdad Esa es la puta mierda Que a mí me vas a tirar En una camisa del Junior El tonto se convertirá Le echaré ese men a un lado Y después sangre al final Ay Se me ensangre y al final Se me ensangre Me mezclen eso Y vuelve y soy yo y tu papá Oh, oh, oh Porque eso va en el ADN Aunque ya no es solo hijo mío Sino de letra y de RBN De letra y de RBN Eso no me conviene Por eso sabes qué De forma que estoy rimando Yo soy hijo de letra y de RBN Tú eres hijo de Cholo Y nadie lo está nombrando Cholo no es mi padre Cholo es mi amigo Primero hizo eventos Luego también hizo eventos conmigo Hemos atribuido mucho a esta ciudad Repito nuevamente ¿Cuál es tu evento en soledad? Tú no has hecho una monta Tú no tienes improvisaciones Tú con Cholo no has hecho canciones Tú con Cholo no has hecho competiciones Lo has traicionado de 72 razones No, porque yo soy testigo En la 72 tenemos un monumento Que está de testigo Hoy se lo digo No tengo a Cholo Pero mira Todos los tengo conmigo No estoy entendiendo nada Pero me gusta Que se estén rayando ¿Qué es lo que hay? Loquillo rapea Muy guay En letra rap La 72 es una plaza Donde está la estatua de Balleste O sea que Balleste Tiene una estatua en Colombia, bro ¿Cómo va a tener una estatua El Balleste en Colombia? ¿En serio? ¿Qué dice, bro? Como si fuera Falcao ¿Eh? Rapea muy guay Ese monumento No es a Camilo Es al freestyle Cuando perdió contigo ¿Qué pasó? Pero ahorita Para ayudarse Se mencionó ¿Cómo? Eso no fue igual Tú perdiste y te retiró A mí me ganó Y me inspiró Para esta final Te ganó Y te inspiró Para la final Pero esa mierda No le va a pasar Loquillo lo inspiró Para la final Y se pechó Como en la internacional Como en la internacional Voy a mencionar En la que estuviste Esperen, ¿en cuál? En la que hizo aquí Fuiste a la Gold Level Solo porque yo no fui Fuiste a la Gold Level Que eso es por verdad Pero ¿saben qué es lo triste? Yo fui a la Gold Level Porque no fue este chiste Y Maritea no vino Porque viniste Última Que no vino Porque viniste Maritea no está aquí Porque no le gustan Tanto sus chistes O tal vez no le gusta Compartir con nosotros Pero te desciendo a ti Pa' que nos acompañe el otro Sí Aquí ya ganó Directo No imagino No sé O hay réplica No, aquí ya gana Y se la lleva Balleste Balleste justo campeón Demostración de freestyle Al momento Siempre respondiendo al momento Muy fresco Mucha soltura Freestyle Muy bueno, tío Muy bueno O sea Muy buen competidor Monté Bueno, a ver Resco Bueno, a ver